Un tal El Utero Sosa, El Utero Sosa, algo así. Ah, lo de eso es... Sí, vamos a aprovechar que está Raúl entonces, que él es experto en música literal. Agarra el acordeón, Raúl. Bueno. Y entonces le vas a poner voz, música de fondo a este relato. Esa es una historia de... yo elegí un nombre y le puse nombre. Y en él le hago mi homenaje a todos los correntinos que se cruzaron el Paraná algún día. Y fueron a erradicarse con su esfuerzo y su sacrificio al Chaco. Y ayudaron a que mi provincia hoy sea lo que es y lo que pretende ser incluso, ¿no es cierto? El hombre simple, El Achero, que fue a echar el hombro al Chaco, se quedó allá, formó una familia. Y hoy ya tiene una familia chaqueña. Y está orgulloso de ello. Y entonces yo le devuelvo la atención en este homenaje, ¿no es cierto? Porque los chaqueños somos agradecidos y somos reconocidos de que el correntino ayudó mucho, sobre todo en el primer momento al Chaco, cuando había que entrarle al monte para poblar, para colonizar. Y entonces te voy a contar esta historia que yo le he titulado, Yo soy el Euterio Sosa. Yo soy el Euterio Sosa, un correntino de ley. Salí del pago buscando dos cosas que ya encontré. Y cuando nazca el muchacho o la guayna que esperamos, si es que me sobra algún peso, voy a armar bailantana. En el rancho, capaz lo invita al patrón, y hasta al mismo comisario con la caña que me compre, cuando vaya a bautizarlo. Tal vez si para el obraje, el pan me dentro a escasear, pero me queda el rebusque de carpiros o cosechar. Por eso vuelvo tranquilo por la picada si lo ando, a un hombre con voluntad, nunca le falta trabajo. Qué suerte poder armar el destino con dos brazos. Con ellos ganó el jornal, con ellos levanté el rancho. Dios quiera que tenga fuerza para no aflojarle al trabajo. A ver crecer a mis hijos y también para educarlos. Por eso que entre los montes, cuando me enfrento al quebracho, aunque el oficio es muy duro, lo suelo voltear cantando. Yo soy el Euterio Sosa, soy correntino y de ley. Si es que salí de mi pago, no fue que lo desprecié. Salí buscando trabajo y también una mujer. Y ya tengo esas dos cosas que aquí en el Chaco encontré. Tengo buena compañera y otro hijo por nacer. Yo soy el Euterio Sosa, soy correntino y de ley. Tengo buena compañera y otro hijo por nacer. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.